bienvenidos nuevamente a mi canal acá les traje un nuevo trabajo es un cartel que parece madera pero que no lo es es un sobrante de cartón y vamos a utilizarlo para hacer un hermoso trabajo me acompaña a saberlo comenzamos tomamos nuestro cartón el mío es de aproximadamente 50 por 40 centímetros en este caso lo que nos conviene es un cartón de doble canal porque vamos a dividirlo en partes iguales para formar nuestras tablas dependiendo la cantidad de tablas que uno quiere realizar yo lo que voy a hacer son cinco tablas y las marcamos a todas con un lápiz ahora con un cúter vamos a volver a marcar nuestras líneas realizando un corte pero no muy profundo solamente un poquito en cada una de nuestras líneas ahora tomamos un boli este es uno que directamente no escribe lo vamos a utilizar para marcar primero con la punta la idea es ir marcando una profundidad para ir logrando una separación de nuestras tablas vamos pasando despacito por todas nuestras líneas no importa que quede que se rompa un cachito en lo posible tratar de que no se rompa pero de esa manera lo va a ser más rústico a nuestras tablas y ahora con la parte de atrás de nuestro boli volvemos a remarcar ensanchando mucho más nuestra división de tablas pasamos despacito todas las veces que sea necesario hasta lograr la división que a nosotros más nos guste ven como de a poco van apareciendo las tablitas si te gusta el vídeo no olvides suscribirte y activa la campanita como queda nuestra imitación madera ahora tomamos una brocha y que sean lo posible de cerdas duras un pincel viejito puede servir muy bien y vamos a pintar yo en este caso utilizo unos acrílicos en tonos amarillo, verde, blanco, celeste y rosa ustedes pueden usar los colores que más les guste y comenzamos a pintar no es necesario que sea prolijo sino dar pinceladas desparejas y vamos a ir logrando el efecto que a nosotros nos gusta y vamos a ir logrando una vez que tenemos los colores como a nosotros nos gusta vamos a tomar un tono un poco más oscuro yo en este caso voy a utilizar un acrílico en tono chocolate y vamos a empezar a marcar los contornos y las líneas de nuestras divisiones de las tablas tomamos nuestro color descargamos en un trapito y empezamos a pasar si vemos que nos falta un poquito volvemos a cargar y vamos despacio para llegar al tono que a nosotros más nos gusta de esta manera vamos logrando resaltar más nuestras maderas, nuestras tablas acá tenemos el trabajo adelantado y vamos a utilizar un tono negro para envejecer más o darle un tono más rústico y antiguo a nuestro trabajo vamos pasando despacito por el contorno también y las uniones de nuestras tablas continuamos pasando tengan en cuenta que sea a su gusto si es muy fuerte de última vuelven a tomar un poquito de blanco y repasan en la zona donde no les convence una recomendación que les quería hacer era con el tema del cartón que elijan fíjense que se nota mucho el relieve yo utilicé la parte como más porosa de la madera y no la más lisa porque tenía bueno un pintado atrás y no lo pude sacar ustedes fíjense eso tengan en cuenta eso que sea bien liso entonces va a parecer un aspecto mucho más de madera de machimbre nuestro trabajo bueno y ahora con acrílico blanco lo que vamos a hacer es iluminar cargamos el pincel descargamos en un trapo y comenzamos a dar toquecitos para iluminar algunos lugares que nos gusten yo empiezo acá por los laterales por los bordecitos y fíjense cómo empieza a cambiar de aspecto también pasamos por el medio y bueno y vamos dando toquecitos blancos y si es mucho con un trapito retiramos y volvemos a pasar y bueno y ese proceso lo hacemos en todo nuestro cartel que nos vemos en el próximo cartel ahora ya tengo las tablitas listas a mí me gusta como quedó y voy a utilizar un stencil para poner una frase ustedes si no tienen stencil pueden imprimir las letras y pasarlas con un carbónico o si tienen la facilidad lo pueden hacer a mano alzada yo acá voy poniendo a toquecitos la pintura o sea cargo la esponjita muy poco si es necesario descargo voy probando y empiezo a pasar despacito para trabajar el stencil cuando son letras como están todas juntas lo que conviene es ir poniendo una letra me voy a otra parte tener cuidado de que no me toque la letra que aún está fresca e ir marcando la nueva letra así hice en todo mi trabajo para hasta formar la frase acá se va a notar me fijo acomodo el stencil me fijo que no toque la letra que recién pintamos y empiezo con los toquecitos en la nueva letra si no también lo que pueden hacer es dejar secar después de cada letra para estar más cómodo ponerle stencil sujetarlo con un brochecito o un pedacito de cinta y volver a marcar pero siempre tener en cuenta que la esponja no tiene que estar muy cargada para que no se pase la pintura por abajo del stencil y siempre con toquecitos suaves y este es el resultado de nuestro trabajo yo utilicé esta frase pero ustedes pueden usar la que más les guste ahora lo vamos a ubicar en el lugar donde más nos guste yo lo voy a utilizar en mi dormitorio para todas las noches verlo y pensar en qué fue lo mejor que me pasó hoy y agradecer gracias